Ajá, bachata, rula y de cabaret, pastigre, troteado del caco, nephew, el aplicador. Ajá, ajá. Ella es la para la mami del bloque mío, esa ligrita justa se la pone de maldad, lo hace pa' provocar, pero está cotizada, yo me le quiero tirar, pero me puedo guayar, mi corazón es una glock y su boca un peine de treinta, para matar lo que por ella tú sientas. Ven que tengo mi chaleco, tú no vas a matar lo que por ti yo siento. Ven que tengo mi reguardo, tú no vas a matar lo que por ti yo guardo. Ven que tengo mi chaleco, tú no vas a matar lo que por ti yo siento. Ven que tengo mi reguardo, tú no vas a matar lo que por ti yo guardo. Yes, sir, yo me trae, yeah, aplícala, bachabou, aplaudan, tú eres mi de rien, mami, te voy a dar cotorra, tú sabes que no quedes con Milly Quesada, que uno le aplica feo, feo. Un viejo sabio me dijo, métele con actitud, si te lloverán los switches en el nombre de Jesús, cuídate de las rubias que ahora son tu patatú, la cola es tu punto débil como la de Goku. Ven que tengo mi chaleco, tú no vas a matar lo que por ti yo siento, ven que tengo mi reguardo, tú no vas a matar lo que por ti yo muerto, ven que tengo mi chaleco, tú no vas a matar lo que por ti yo siento. Ven que tengo mi reguardo, tú no vas a matar lo que por ti yo muerto. Aplícalo a Martínez Mmm Ay Mira Paul cómo la baila Ay, 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 ay La ballata de los tigres Aplauda Ey, ay, ey, 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 ey Su corazón es una glock y su boca un peine treinta para matar lo que por ella tú sientas Ven que tengo mi chaleco, tú no va a matar lo que por ti yo siento. Ven que tengo mi reguardo, tú no va a matar lo que por ti yo guardo. Ven que tengo mi chaleco, tú no va a matar lo que por ti yo siento. Ven que tengo mi reguardo, tú no va a matar lo que por ti yo guardo. Tú vas a tener que darme con una bazooka, mami Estoy asfixiado de ti, no lo vamos a ver